El mar De la profecía esperada Se oyó la voz del monarca De que el dios había llegado y les abrimos la puerta Por temor a lo ignorado Iban montados en bestias Como demonios del mal Iban con fuego en las manos Y cubiertos de metal Solo el valor de unos cuantos Les opuso resistencia Y al mirar correr la sangre Se llenaron de vergüenza Porque los dioses ni comen Ni gozan con lo robado Y cuando nos dimos cuenta Ya todo estaba acabado Y en este error entregamos La grandeza del pasado Y en este error nos quedamos Trescientos años esclavos Se nos quedó el maleficio De brindar al extranjero Nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan Nuestro dinero Y le seguimos cambiando Oro por cuentas de vidrio Y damos nuestras riquezas Por sus espejos con brillo Hoy en pleno siglo XX Nos siguen llegando rubios Y les abrimos la casa Y los llamamos amigos Pero si llega cansado Un indio de andar la sierra Lo humillamos y lo vemos Como extraño por su tierra Tú, hipócrita que te muestras Humilde ante el extranjero Pero te vuelves soberbio Con tus hermanos del pueblo Oh, maldición de Malinche Enfermedad del presente ¿Cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? 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 Born down in a dead-nass town The first kick I took was when I hit the ground Ended up like a dog That's been beat too much Till you spent half your life Just covering up now I was born in the USA, I was born in the USA, I was born in the USA, born in the USA. Now, got in a little hometown jam, so they put a rifle in my hands, sent me off to a foreign land, to go and kill the yellow man. Born in the USA, I was born in the USA, born in the USA, born in the USA. I was born in the USA, born in the USA, born in the USA.